Descubre los animales más costosos del mundo. El Fusashi Pegasus, un caballo de carreras de pura sangre, que no solo dejó huella en las pistas, sino también en la historia de las carreras equinas. Con un peso promedio de 500 kilos y una estatura de 1.65 metros, este ejemplar no pasa desapercibido. Fusashi Pegasus lleva el título del caballo más caro del mundo, vendido por la impresionante cifra de 70 millones de dólares. Su hazaña más destacada, ganar el derby de Kentucky en el año 2000, un logro que lo inmortalizó en la historia de las carreras. La vaca beatina 19 feet Mara, se vendió por la asombrosa cifra de 21 millones de reales, equivalentes a 4.38 millones de dólares. En Sao Paulo, Brasil, el 21 de junio del 2023, con un pelaje blanco brillante, piel suelta y una distintiva joroba bulbosa, esta vaca no solo rompió récords de precio, sino que también cautivó con sus características únicas. El imponente mastin tibetano, un gigante ligeramente más largo que alto. Estos perros no solo son potentes y musculosos, sino también ágiles y atléticos. Estos caninos gigantes pesan entre 36 y 72 kilogramos, o incluso un poco más. El mastin tibetano rojo llamado Big Splash se lleva la corona como el perro más caro jamás vendido, con un asombroso precio de 1.7 millones de euros. Los leones blancos. Joyas vivientes que son el resultado de una rara mutación genética en los leones sudafricanos. Estos majestuosos felinos presentan una variación única en el color de su pelaje, que va desde tonos dorados hasta blanco, y en ocasiones incluso rojizo. Y no los confundan con los leones albinos, que carecen por completo de pigmentación. Los leones blancos tienen un aspecto distintivo, y a diferencia de los albinos, no presentan ausencia total de color en ojos, pelo y piel. Los machos pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud, mientras que las hembras llegan a 2 metros con 70. Estos majestuosos felinos se encuentran ocasionalmente en reservas naturales de África del Sur, y se crean en zoológicos de todo el mundo. Ahora, hablemos de lo asombroso y costoso que es poseer uno de estos leones blancos. Su precio ronda los 100 mil euros. La cacatúa enlutada, habitantes de las selvas de Nueva Guinea y Queensland, Australia, se destaca por su aspecto inconfundible. ¿Pero sabías que su exclusividad tiene un precio? Con un plumaje negro y mejillas rojas, estas aves presentan un ligero diformismo sexual, y sus jóvenes sorprenden con plumas amarillas bajo las alas. Pero, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por esta especie? Pues tiene un precio de 15 mil euros, un precio que refleja su rareza y belleza. El gato sabana. Es todo un espectáculo de la elegancia y estatura. Su tamaño final varía, especialmente en las primeras generaciones, siendo los machos generalmente más grandes. Sus orejas altas, nariz ancha y ojos cautivadores, los convierten en una obra maestra felina. Pero, ¿cuánto cuesta tener a esta maravilla felina como compañía? Una sabana de primera generación puede costar mil euros, como mínimo, pero el precio puede llegar hasta los 10 mil euros, dependiendo del tamaño de la camada y la generación. Ocupando el segundo lugar entre las razas de gatos más caras, el sabana es un híbrido único, resultado de un cruce entre el gato salvaje, el cerval y un gato doméstico. El tucán pico canoa. Uno de los miembros más grandes y representativos de su grupo. Con aproximadamente 50 centímetros de envergadura y un peso que puede alcanzar los 500 gramos, este tucán es un espectáculo de la naturaleza. El tucán pico canoa nos sorprende con su cuerpo mayormente negro, mientras que su rostro, garganta y pecho resplandecen de un brillante amarillo. Pero la verdadera joya es su pico, constituyendo un tercio de su tamaño total. Este majestuoso tucán se extiende desde el sur de México hasta el norte de Colombia y el noroeste de Venezuela. Su hogar abarca desde bosques tropicales de tierras bajas hasta bosques nubosos de altitud. Ahora, su precio. Una pareja de estos tucanes asombrosos puede alcanzar los 1760 dólares. Si te ha gustado no olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido emocionante. Te veo en el próximo video.